¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamos a Calmarnos! Acá están las redes sociales de Vamos a Calmarnos, de Jaime Prox y Rosinelli también, para que nos vayan a seguir, suscríbanse, activa notificaciones, dejen sus comentarios y mucho más. Hoy estamos full cumbia con un grupo argentino que hizo historia en nuestro país y sigue haciendo historia, por supuesto. Muchos lo escucharon cuando chico u otros, sus padres, etc. Más de alguno en Año Nuevo. Seguimos con esta senda cumbiera también. Vamos a escucharlo de manera acústica. Acústica, con guitarrita y lo presentamos en 3, 2, 1... ¡Ey! Son gotas, gotitas de lluvia, de tus ojos caen por tus mejillas. Son lágrimas de amor, son penas de dolor, si tu amor se fue, no volverá. ¡Eso! ¡Aplausos! Un aplauso para Diego de Garra de Amor. Bienvenido a Calmarnos. Gracias chico, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy contento de estar con ustedes. ¿Todo bien? Nos vimos allá en el norte y nos dijeron que nos iban a invitar y la verdad que felices, yo representando al grupo Garra de Amor, feliz de estar acá y felices toda la banda. Oye, si quieres me entregas la guitarra para que vaya más cómodo Diego, la dejo acá. Oye, una versión como más acústica. ¿Versión más acústica? Sí. Faltó más ruido con los músicos, pero bueno, a veces... Pero está bien, son necesarias estas versiones también. A mí me gusta mucho la versión acústica, con guitarrita, con puro piano. Sí, lo que pasa es que en la cumbia como que no le hemos buscado la vuelta de hacerlo, ¿viste? Porque se puede hacer con instrumentos acústicos, porque el güiro, las congas, timbre, son acústicas. Se puede poner una guitarra acústica, trompeta, pero sí tendría... El teclado tendría que ponerse algún acorde. Claro. Oye Diego, primero que todo el cinturón está acá al lado. ¿Cómo va Diego? Acá están las redes sociales de Garra de Amor, de Diego también, para que lo vayan a seguir en todas sus plataformas. Estamos felices, Diego, de que estés acá en representación del grupo. Y como bien tú decías, nos conocimos hoy en... ¿cómo se iba a decir? En Antofagasta. En Antofagasta. Aprovecho para mandar un saludo a Felipe también, que es muy querido estar ese día ahí. Sí. Fue un gusto hablar contigo ese día, y también me agrada verte en el capítulo de Antonio Garra. Bueno, yo lo mismo. Tengo la posibilidad, gracias a Dios, de ya tener 23 años con el grupo. Entonces, como te decía recién, la música, la música y la vida va mutando. Y me parece espectacular, chicos como ustedes, que sigan con el espectáculo, porque ustedes son los nuevos. Entonces, que hayan formado lo que están haciendo, y para todos los youtubers de todo el mundo. En realidad, de todos los estilos también, porque hay un montón de estilos. Claro. Digo, ¿cómo ven la música hoy en día? La música... Bueno, ustedes son argentinos, pero tienen un público muy grande, son chilenos más. ¿Cómo ven lo que está pasando acá en nuestro país con lo urbano? También, por otro lado, con la cumbia chilena. Sí, a mí me pasa lo mismo... Bueno, cuando nosotros empezamos a tocar cumbia, había un montón de grupos chilenos que eran, bueno, American Sound, la gran magia tropical, todo. Y empezaron igual que los urbanos, en realidad, sin tantos seguidores, sin tanto dinero. Claro, claro. Porque antes no se ganaba tanto dinero como ahora, o no habían las plataformas que existen ahora para trabajar. Pero me parece que la música chilena, el urbano empezó igual que empezó la cumbia en ese momento. Porque como que no te pescaban mucho las grandes empresas. Y todos nos fuimos formando de a poco. Nos fuimos formando de a poquito. No había lugares donde pasar video, menos para cumbia. Pero nos fuimos haciendo lobbying lugar por lugar, ciudad por ciudad, como lo hicieron ellos también. Me parece que la música chilena es muy interesante. Imagínate, o sea, los éxitos que ha tenido a través de toda la historia. Desde Violeta hasta, no sé, Los Ángeles Negros en México, que causaron un impacto increíble. Hay grupos como Bronco, los Buki, Marco Antonio Solís, todos se inspiraron en ellos. Claro. Y ahora, la Ferte, hay un montón, los tres, Jorge González, que es increíble. Los Bunker. Los Bunker. Hay un montón de bandas y de, bueno, Pailita ahora que están. Y toda la gente que está haciendo música. Chile es un país chiquito, pero tiene mucha música. Es muy musical. Mucho arte. Mucho arte. Buenos escritores, buenos músicos. En realidad, todos los grupos que nombramos, toda la gente lo siguió. Todo el público chileno lo siguió a todos. Incluido La Magia, lo que te decía, Gran Magia. A American Sound. A Hechizo. Por Alegría. Por Alegría. Chile siempre ha tenido, en todos los estilos, ha tenido buenos músicos. Américos, Noche de Brujas. Y ha ido mutando la música y se ha ido mejorando las grabaciones, se han ido mejorando los videos con las tecnologías. La Nueva Cumbia, por ejemplo, la Combo Tortuga, Tomo como Rey en su tiempo. Sí, yo tuve, nosotros como Garra tuvimos el placer de que cuando ellos empezaron con toda esta música y empezaron a llenar los lugares, siempre iban dos grupos argentinos, o tres o cuatro. Pero no sé, iba La Cumbia, Garra de Amor, Amar Azul y Red. Eran los cuatro grupos que íbamos. Habían grupos que no eran tan conocidos y de repente se hicieron muy conocidos, como La Combo, Santa Feria. Nosotros vimos esa evolución que tuvieron ellos. Ellos tenían un público plasmado que los seguía. Con banderas. Con banderas, con todo y que era increíble. Pero no era masivo. Ahora ellos son grupos masivos, que los conocen todos. Pero ellos tuvieron esos fans que me hicieron el aguante en ese momento. Que fue increíble, o sea, que fue increíble que cualquier banda lo quisiera. ¿Qué crees que tiene Garra de Amor, por ejemplo, Amar Azul, Agrupación Marilyn, que lo aman acá en Chile? Hey, hacemos una pequeña pausa acá en VAMOS CALMARNOS. Y acá está nuestro código que es CARPOOLVAC para que puedas jugar con nosotros. Y atención, porque si vas al comentario que está destacado y te registras en ONEXBIT con nuestro código que es CARPOOLVAC, POOLVAC, tienes que pinchar el comentario destacado que está ahí en LinkedIn. Y ahí está. Te registras con nuestro código. Puedes llegar a ganar hasta 500 LUCAS en tu primera recarga. Y nadie te da más que eso. Así que, entremos a jugar. Nos vamos a fútbol. Nos vamos a deportes. Y nos vamos a Chile Campeonato Chile Primera División. Y entramos acá. Deportes Magallanes versus Curico Unido. Y nos vamos por Magallanes. Está duplicando. Así que, tiramos 30.000. Y ganamos... De hecho, un poquito más debe duplicar. Y ganamos 72.900. Le damos ahí. Y ok. Así de fácil y simple es jugar con ONEXBIT. Y vamos a calmarnos. Así que recuerda. Nuestro código es CARPOOLVAC. Y ahora volvamos. A esta entrevista. En 3, 2, 1. El caso de la agrupación Barilini igual es fuerte. Porque en Argentina quizás no suena tanto. Como si suena en Chile. Pero es un clásico. Es un clásico. Es un clásico en Argentina. Porque si tú te das cuenta. Todo lo que... No sé. La cumbia villera que vino después. Amar Azul. Es por ello. Es por Amar Azul. Por Barilini. Y por... ¿Cómo se llama? Por damas gratis. Entonces... Y ha sido un sinfén de grupo. Y hoy día no sé hasta qué personaje. Que un grupo que está representando a los jóvenes ahora. Pero viene de ellos. Claro. O sea... Es como la misma esencia. Es como la misma esencia. Pero es lo que yo te decía. En ese tiempo cuando partieron ellos. No existían los medios de comunicación que están ahora. Las plataformas que hay ahora. Y no se... Fue como el boca a boca. Pero ellos hicieron el camino. Y eso hay que aplaudirlo. Porque hicieron el camino. Tanto como los grupos chilenos. Como los grupos argentinos. Como los grupos argentinos. Hicieron un camino. Hicieron no solamente un nicho. Para que la gente escuchara la música de esto. Sino que para que la fuera a bailar masivamente. Pero a mí me parece que... Bueno... Marilyn tiene veintitantos años igual que nosotros. Y todavía sigue trabajando. Todavía siguen yendo a todo tipo de... En Latinoamérica. Como nosotros también lo hacemos. Entonces... Lo más difícil es mantenerse a veinte años. Claro. Pero... Pero como te digo. Ya Santa Feria y todo ello. Ya llevan muchos años. Sí. Muchos años. Ya pasaron la década. Sí. De hecho ahora viene Compeño a la Combo. Si no me equivoco son trece años. Dos o trece años. Claro. Ya pasaron la década. Están en la mitad de lo... En la mitad de lo que nosotros hicimos. Claro. Y... Pasó volando. Pasó volando. Lo que pasa es que para trabajar en la música. Son muchos años. Le tenés que dedicar muchos años. Porque ellos partieron... La otra vez. Eh... Me mostraban los chicos de la Combo. Que algunos músicos. Tocaban con el chico este de la fruta. ¿Cómo se llama? ¿El guardón de la fruta? Sí. El... El actor o no? Con el actor. Y yo me acuerdo cuando en Bellavista te tenían. Y hacían rebumor. Hacían cumbia. Hacían cueca. Hacían de todo. Y partieron tocando ahí. O sea... Como... Cuando yo llegué a Chile. Que me impactó la banda. Que me impactó fue... Golguana. Golguana. Que me acuerdo que... Que fuimos a tocar a un lado. Porque yo tocaba con los dados negros. Y fuimos a probar sonido. Estaban probando sonido de ellos en Las Condes. Y los escuché tocar. Y cantar a Kike Neira. Y dije... Guau. Esta banda... Era la mejor banda de reggae en español que había escuchado en mi vida. ¿No? Y iban a representar a Chile a Venezuela. A Colombia. A distintos países. A distintos países. Y haciendo... Y haciendo un reggae distinto. Sí. Que era... Era un reggae que era muy personal. Muy de ellos. Y que... Si te das cuenta. Todas las bandas de reggae. Tienen Maraj. Y todas las que han venido. Se inspiraron en ellos. Exacto. Porque no, no, no. Como acá en el Cono Sur. Claro. Porque no pueden decir que se inspiraron en los pericos. En los cafres. Porque suenan distinto. Es más inspirado en Botuano. De todas maneras. Y este impacto, por ejemplo, que genera... Hoy en día. Qué personaje. Y Zumba le Primo. Que también es una cumbia como ranchera. Pero más juvenil. Ambos son un fenómeno súper gigante. Es que ya nos tendríamos que remontar a antes. Porque acá en Chile. Los Charro de Lumaco. Los Charro de Lumaco. Y grupos que venían de antes. Los del Valle. Todos esos grupos que salieron. Que... Mirá. Yo... Empecé muy joven en la música. Demasiado joven. Parezco más viejo. Pero empecé muy joven. Me acuerdo que cuando llegué a Chile. Fuimos a tocar con Omar Gárate. Ya. No sé si se acuerdan. Y él hizo... Me acuerdo que hizo una cumbre de ranchera. Y lo invitó a Adrián. Y las bandas que habían en ese tiempo. Y me acuerdo que estaba en Chile. Lleno. Te das cuenta que algo estaba pasando en Chile. Que la gente quería música mexicana. Pero con representación de alguien de Chile. Y así empezaron. Hasta que llegaron los Charro de Lumaco. Y ahora están Zumba de Primo. Hay un montón de bandas que son... Muy importantes y famosas. Igual que Zumba de Primo en el sur. Pero que a lo mejor en el norte o en el centro. No son tan famosas. Pero... Pero son fenómenos. Y son fenómenos porque... Porque hay una continuidad de antes. Que hicieron algo para que ellos llegaran. A hacer lo que son hoy día. Sí. Pues lo mismo que pasó igual. Obviamente con el género urbano. El género ahí. Había muchos artistas antes del reggaetón. Anita Tiyu. Para mí lo que mola. La mejor en ese sentido. La flor de gata. Sí. Sí. Muchos. Muchos de ellos. Claro. Y que llegaron a los urbanos que están ahora. Que un poco más parecido al reggaetón. Sí. Porque lo de ellos era más social. Claro. Totalmente distinto. Acá la letra igual varía un poco. De repente un poco. Claro. Es que me amas. Lo sé mi amor. Nunca, nunca, nunca. Te podré olvidar. Apasionados. Y enamorados. Y apasionados. Y enamorados. Recontándonos en Garras de Amor. Cómo han sido estos últimos años. Sabemos que igual han sido complicados. Cómo están como grupo actualmente. Como grupo, o sea, nosotros estamos intactos como grupo. Desde siempre. Porque hicimos una música que era muy personal. Muy nuestra. Y con canciones inéditas. O sea, como grupo siempre el grupo estuvo intacto. Lo que nos pasó a nosotros fue personal. Como de familia. La familia de nosotros. Porque me accidentó yo primero. Con mis hermanos juntos. Que íbamos de gira. Y después terminamos un show. Cuando ya había pasado. Creíamos que había pasado todo. Y nuevamente retomamos el grupo. Empezamos a tocar. Hicimos Viña del Mar. Hicimos un montón de cosas. Y estábamos bien. Súper bien. Y a la salida de un show. Que mi hermano iba llegando a su casa. Un tipo borracho lo chocó y lo mató. Entonces, para nosotros eso nos devastó. A Cristian, a mí. Y ahora lo que pasó con Cristian. Un accidente vascular. La verdad que como familia es demasiado. Es como que nos cuesta procesar eso. Siempre hemos tratado de llevar la música adelante. De sacar la música adelante. Que no se nos note la pena. Porque nosotros cuando vamos a tocar a un lado. No queremos. Que llevan la garra de amor. Porque lo llevan por pena. No. Levan la garra de amor. Porque es una banda. Que hace divertir al público. Que le hace reír. Y que lo hace pasar por un momento increíble. Pero como te digo. Como familia. Nos ha tocado duro. Nos ha tocado duro. Una tras otra. Una tras otra. Y siempre cuando te estás levantando. Te pasó otra. Pero así es la vida. Es la realidad. No se puede volver atrás. Yo trato de seguir con las mejores. Porque están mis sobrinos conmigo. Que son los hijos de Cristian. Están mis otros sobrinos. Que son los hijos de Juan. Y que ya están creciendo. Y que es una familia muy musical. Y que todos se están involucrando en esto. Y están mis hijos también. Que tengo una hija de 25 años. Y tengo un hijo de 2 años. Entonces como te digo. Nosotros tenemos que seguir adelante. A pesar de lo difícil que es. Porque esto. Aparte de ser la vida nuestra como músico. También en nuestro trabajo. Entonces. Te pueden pasar millones de cosas. Pero tú tienes que trabajar igual. Y tienes que. Y seguir adelante. Seguir adelante. Oye pero ahora cuando pasó lo de Cristian. También. Pensaste en algún momento. Como dejar ya la banda. O la banda que quedara ahí. Como hasta donde llegó. Es que nunca le eché la culpa a la banda. Por todo lo que nos había pasado. Siempre pensé que era. O sigo pensando. Que algo personal. Que te pasan cosas locas. En la vida. Pero nunca culpé a la banda. Que me pasara. Que por culpa de la banda. Yo me accidenté. O por culpa de la banda. Mis hermanos se murieron. No, no, no. No pienso eso. De verdad que no pienso. Nunca pensé. Dejar de cantar. Dejé de cantar un tiempo. Cuando me accidenté. Por una cosa que. Simplemente no podía cantar. Creo que lo contaste también. En la delitón. Sí. Me costaba mucho cantar. Pero era una cosa más que todo mental. Y física también. Pero eso se puede. Se puede arreglar. Porque el físico se acostumbra. Exacto. Se acostumbra. Pero como te digo. Nunca me dio así como por dejar la música. Porque sería un desperdicio. Nosotros como hermanos. Y mi padre también. Y mi madre también. Que dejamos la vida por la música. Dejamos un montón. Nos fuimos de Argentina. Nos vinimos a Chile. Y que fue maravilloso. Venir a Chile. Porque conocimos. Un país hermoso. Que nos ayudó. Que nos brindó. Un segundo hogar. Y también un legado. Un legado que queda. Para sus hijos. Por si. Los sobrinos. Los sobrinos también. Por si quieren. entrar a la banda. Cuando falleció. Cuando falleció. Juani. Tocó tocar con los Jaivas. Y me acuerdo que. Ellos. Sabían todo. Lo que nos había pasado. Y Juanita. Me acuerdo. Que se nos acercó a nosotros. Y nos dijo. Chicos. Es muy duro. Nunca se van a ir del escenario. Claro. Nos dijo eso. Esas frases. Nunca. Por su padre. Que nunca se van a ir del escenario. O el gato al quinta. Y a mí me pasa lo mismo. Con mis hermanos. Yo salgo a tocar. Y ellos están al lado. Pero se sienten. Se sienten. Yo lo siento. Yo lo siento. Y yo sigo con la música. Sigo adelante. Soy una persona súper creativa. He hecho. Muchísimas canciones. Sigo componiendo. Y seguiré componiendo. Hasta siempre. Yo me imagino. Que igual la gente. Se debe preguntar. Muchas veces. Como. Donde sacan. Tantas garras. Tantas fuerzas. Para seguir adelante. Cantando. La gente lo va a ver a ustedes. Para. Quizás. Sacarlo de algún lugar. De algo malo que le pasó. Para alegrarlo. Pero en la interna. Probablemente. Llevan una pena igual. Importante. Si. Como toda la gente. De repente. Se te acerca la gente. Y te dice. Mira. Hasta que no te pase. Uno no sabe. Yo nunca. A mi nunca se me había muerto nadie. De mi familia. Y. Siempre. Y. Cuando se murió mi hermano. Juan. A Cristian. A mi venía gente. Y nos decía. A mi se me murió mi hermano. Chicas. De todas las edades. Chicos de todas las edades. Gente de todas las edades. Y hay una historia familiar. Detrás. De pene. Vos lo ves. De repente. A la gente bailando. Pasándolo bien. Pero también han pasado. Por cosas difíciles. Garra de amor. Tiene. Tiene. Tiene esa. Esa garra. Yo creo que. Porque. Nosotros somos una familia. De Argentina. De Mendoza. Donde. La música. Es como un hobby. Porque no hay. Grupos mendocinos. Hay como dos o tres. Y. Que. Garra de amor. Los Ananitos Verde. Y hay un par de grupos más. Que están dando vueltas por ahí. Hay muchos músicos. Pero. Nunca nadie vive de la música. Entonces. Mi papá. Tuvo. Siempre esa idea loca. De ser músico. Y. Era un morbo al músico. Sus hermanos lo fueron. Y nosotros. Venimos una familia muy linda. Constituida muy linda. Pero. Con muchas necesidades económicas. Entonces. Nosotros. Mi papá. Se vio en un momento. Que nosotros. Ya estábamos creciendo. Y. Mi papá no quería. Que fuéramos. Como él. Que no. No había podido hacer nada. En la música. Y. Si bien. Siempre estaba. Siempre estaba. Cantando en vivo. Pero no era una persona conocida. Y él quería. Que nosotros. Nos traspasó ese legado. De que hiciéramos. Nuestras propias canciones. Nuestros propios. Arrelo. Que tuviéramos. Nuestra propia identidad. Como músicos. Y siempre. Ellos dos nos inculcaron eso. Mueve. Mueve. Migue la colita. Un pasito para acá. Y otro pasito para allá. Como te quiero mi negrita. Mueve. 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 Tu cuerpo de diosa. Que te mueves para acá. Y que te mueves para allá. Mágica y hermosa. Nosotros nos tocamos. Todas. Hacerlas todas. De dormir en el piso. De ver el arriendo. De que nos cortaran la luz. De no tener para comer. Un montón de cosas. Que nos pasaron en ese momento. Pero. Sabes que. Nosotros. Éramos tan felices. Tocando juntos. Que. En ningún momento. Eso no. No. No nos aplacaban. Y no. Claro. En decir. Oye. Separemos. Cada uno en su camino. Trabajemos en otra cosa. Trabajamos juntos. Vea. Yo subía al escenario. De repente a cantar. Habían 20 personas. Viéndonos tocar al principio. Y para mí. Era un concierto. En el mejor lugar del mundo. Así que. Pero. ¿Por qué? Porque estaba con mis hermanos. Si no hubiera estado con ellos. Quizás no. Quisía hubiera hecho otra cosa. Y siento que súper importante. El mensaje que entregas Diego. Porque. De repente también. Hay muchas veces. Que hay jóvenes. Que tienen mucho talento. Pero los papás. Quieren que estudie algo. En la universidad. Algo más cuadrado. Porque los ven como un hobby. Que después que estudien. Se dediquen a la música. Sí. Muchas veces. Es falta que crean en ellos. También. Está bueno estudiar. Otra cosa. Pero para ser músico. También tienes que estudiar mucho. Sí. Y tienes que tener mucha disciplina. No. Todo es fama. Porque no. Es cuando tú vas a tocar. No sé. Somos. Ocho en el escenario. ¿No es cierto? Pero detrás de eso. Hay sonidista. Está la persona que armó el escenario. Hay una empresa de sonido. Que llevó el sonido. Hay guardias. Hay manager iluminadores. Un equipo gigante. Un equipo gigante. Que cada uno tiene un equipo gigante. Y aparte. Aparte de eso. Se hace una logística. Una planificación. Después hay gente que te hace los videos. Después hay gente que no sé. Que te arregla las guitarras. Y es toda una cadena de gente. Que trabaja de eso. Entonces la música. No es solamente los ocho. O nueve. Que están arriba del escenario. O cuatro. Que están arriba del escenario. Sino que hay una industria detrás. Y hay muchísimas familias. Entonces. La música es algo serio. Y se tiene que tomar con esa seriedad. Tú subes a cantar. Y tienes que estar bien de la garganta. Tú subes a tocar. Y tienes que estar súper bien. Tu banda tiene que sonar increíble. Porque la gente hizo un esfuerzo. Pagó una entrada para eso. Y hay que darle un espectáculo bonito. Sí. Y así se ha visto también durante todos estos años. Cuando suben al escenario. Nosotros. Igual. Hemos ido a ver algunos shows. Y han estado ustedes ahí. Así que. Se nota todo eso en el escenario. El trabajo. El trabajo y todo. Y todo lo que hay detrás. Como decía recién. Igual a veces las personas no saben que hay un equipo tan grande detrás. Es más todavía en una banda que uno la ve muy numerosa. Pero. Pero así es. Sí. Bueno. Todas las bandas trabajan igual. Y todos los solistas trabajan igual. Hay un. Por eso hay que esforzarse para hacer un espectáculo increíble. Que la gente la pase increíble. Que los protagonistas es el público. Siempre se ha dicho que el protagonista es el artista. Y no. Tú estás dando un espectáculo para el público. Y el público es el que la tiene que pasar increíble. Sí. Y ojo. El público no hace favores. Cuando tú tocas mal. La gente te lo hace saber. Sí. De alguna u otra forma. Te lo hace saber. El mismo boca a boca también. Sí. Con estos comienzos. ¿Qué cosas se vienen ahora? ¿Qué están preparando como banda? Bueno. Nosotros dejamos de grabar durante mucho tiempo. Grabamos en el 2015. Que fue la última producción. Que cuando volví nuevamente a la banda. Porque nunca me fui de la banda. Pero volví a cantar en vivo. Por los viajes. En mi condición de silla de rueda. Me costaba en ese momento hacerlo. No estaba acrematado. Mis hermanos lo habían hecho increíble. Habían empezado de nuevo. Y lo lograron. Y grabaron dos discos muy exitosos. Grabaron Amor y Prohibido. Yo te invito a bailar. Un montón de canciones. Que siguió el legado de Garra de Amor. Que cuando volvísimos el disco. Juntos otra vez. Que grabamos que te vaya bien. Y otros temas más. Que en el repertorio nuestro están incluidos. Y ahora. Y dejamos de grabar. Porque la música fue cambiando también. Claro. Después pasó lo de Juan. Y teníamos un disco pendiente. Y quisimos retomar ahora. Las canciones que teníamos con Juan. Y canciones que teníamos con Cristian. Y ahora bueno. Estamos con Gabriel. Y con Cristian. Que son los hijos de mi hermano Cristian. Estamos haciendo una producción nueva. Que se va a llamar Eternos. Eternos. Ya. Eternos porque. Es por Juan y por Cristian. O sea. Siempre están. Que van a estar ellos. Van a ser eternos. En la música de Garra de Amor. Esto va a ser un álbum. Esto va a ser un álbum. Lo que pasa que nosotros. Ahora. Como todo cambió. Y está buenísimo. Que haya cambiado. Nosotros. Somos independientes. En este momento. Ajá. Entonces. Todo lo que grabamos anteriormente. Que son nuestras canciones. Que son nuestros arreglos. Cuando tú lo grabas con un sello. El máster. Por haberlo grabado ellos. Pero en realidad. Lo grabamos nosotros. Pero queda para ellos. Entonces. Nosotros. Muchas veces. No subimos nada de derechos. Ni nada. Porque. No sé. Si hacíamos un video. De gotitas. Lo cobraban ellos. Hacíamos esto. Entonces. Dejamos hacer muchas cosas. Por eso. Entonces. Ahora. Lo que estamos haciendo. Estamos renegociando. Eso. Y aparte. Tenemos nuestro canal. En YouTube. Que lo queremos potenciar. Y vamos a hacer. Todos los videos. Y las producciones. Tenemos una producción. Que es Amor Prohibido. Esa producción. Es de Garra de Amor. Es de nosotros. El máster es de nosotros. Y. Lo que vamos a hacer. Ahora. Todo va a ser nuestro. Entonces. Le estamos poniendo. Mucha energía a eso. Entonces. Queremos grabar. Dos. Dos larga duración. Que serían. Garra de Amor. Eterno. Volumen 1. Volumen 2. Con 8 canciones cada uno. 8 canciones nuevas. O 16 canciones serían. Claro. Donde canta también Gabriel. Cristian. Mi sobrino. También va a cantar. Estamos metiendo. Un poquito de todo. Más. Otras canciones. Que canto yo. También. Y. Se viene. El. Garra de Amor. Romántico. Siempre quisimos hacer una. Un disco de baladas. Pura balada. Sin nada de cumbia. Nada de cumbia. Pura balada. Son románticos. Sí. Pero baladas. Así. Tocados. Porque como somos músicos. Siempre. Siempre estás tocando rock. Estás tocando un montón de cosas. Pero no es lo que tú vivas. Te gustan. Pero no lo haces. Pero siempre la balada. Estuvo dentro de nosotros. En un disco de garras. Grabamos una canción de balada. Y siempre quedó eso pendiente. Y dijimos. Un día. Pero por qué no grabamos. Garra de Amor. Romántico. Pero balada. Solamente balada. Con canciones inéditas. Aunque no lo escuche nadie. No importa. Era. Un gustito. Y también para los fans de Garra de Amor. Que nos ven en todas las plataformas. Entonces. Son esos proyectos los que se vienen. Por eso. Baila. Baila conmigo. Baila. Baila. Mi amor. Quiero que estés conmigo. Esta noche los dos. Baila. Baila conmigo. Dame tu corazón. Porque si no es conmigo. Yo me muero de amor. ¿Qué te pasa con esta dinámica también que se da hoy en día Diego? De que. No se saca tanto álbum. Y van sacándose muchas canciones. Como semana tras semana. Se va renovando como las canciones. Va como mucho más rápido. No. Es buenísimo. Nosotros. ¿Te gusta ese timo de álbum? Si. Me gusta. Pero yo creo que. Que. Que el artista. Tiene que tener su ciclo. Si tu sacas un álbum. Tu. Todo lo que estás componiendo. Ya. Queda. Queda. Enfrascado en ese. En ese. ¿Cómo te puedo decir? En ese álbum. En ese álbum. Y ya lo que compones de nuevo. En otro álbum. Ya no se parece a eso. Claro. Por eso los artistas. Antiguamente. Sacaban álbumes. Para venderlos. Porque al principio. De la música. Se sacaban singles. También. Lo mismo que ahora. Elvis sacaba singles. Entonces. Hasta llegar a los diez temas. Recién sacaban un álbum. Claro. Lo complementaban durante. Claro. Lo que pasa que antiguamente. Cuando empezó Elvis. Y todas. Y todos. Los beat. Hacían una gira. No sé. Con todos los artistas. Que tenían. No sé. En la parrilla. Y habían 20 artistas. Cada uno grababa un single. Se vendía el single. Y también hacían un espectáculo. Entonces. Las bandas después. Ya empezaron a sacar álbumes. Pero. Yo lo encuentro buenísimo. Sacar. Un video. Sacar una canción. Sacar una canción. Lo que pasa. Que también hay una cosa. Que no pueden haber diez éxitos. Dentro de lo que estás sacando. Claro. Sí. Obviamente. Una o tres canciones de ahí. Entonces. También. Cuando sacas puro single. Nomás. Y esperas que todos sean éxitos. Son todos éxitos. Pero te quedas con el video. Con un montón de cosas. Pero yo creo que igual. Tendrían que cerrarlo. Es decir. Esto lo grabé en el. 2023. Es este álbum. Lo plasmó en un álbum. Lo plasmó en un álbum. A ver. Igual siento que el álbum. Tiene otro. Un estilo. Que es un camino. Donde uno empieza a escuchar. Desde la uno. Lo que sí. Era en ese tiempo pasada. Que uno escuchaba el Fisi. Sí. Ahora igual. Era bonito. Entrais a Spotify. Podías escucharlo ordenado. Si no te vas aleatoria. Y. Pero yo tengo un par de discos filmados. Y todo. Y es como. Oh bacán. Porque están filmados. Uno. Es otro. Sí. Pero mira. Yo. Hace mucho. Mucho. Tampoco que no tengo discos físicos. Pero a mí me encanta meterme a los artistas. Y te juro que me voy a los álbumes. Claro. Me voy al álbum. Y escucho a cualquier artista. Y escucho el álbum. Sea la música que sea. Me gusta el álbum. Porque es más fácil también para escucharlo. Tú dices. No sé. Garra de Amor. 2010. Hay un álbum. Después de 2023. Hay un álbum. Es por eso que queremos sacar como un álbum. Pero es un álbum. En realidad no es físico. Es virtual. Es digital. No. Y eso en realidad. Cuando ya empieza a salir todo esto. Todo esto tendría que salir. Yo creo que en un mes más. Exacto. El primer álbum. El primer volumen. No. El primer volumen no. Si no. La primera canción que salía. Una canción que estamos grabando. Que se llamaba Bonita. Que vamos a sacar el video con eso. El video. Porque como ahora todo se saca con el video. Claro. Se hace igual otra cosa. Hoy en día. Se hace un backstage. Pero es hermoso. Bien. Es hermoso porque eso. Eso que nosotros estamos haciendo ahora. Todos los artistas. Eso lo hacían solamente los artistas. No sé. Como Lenny Kravitz. Porque las compañías los apoyaban. Y así. Invertían las lucas. Y invertían todo. Pero ahora. Uno lo puede hacer. Normal. Eso lo encuentro a la raja. Porque siento que igual. Te genera una cercanía. Súper grande con la gente. Cuando se grabó. Detrás del cámara. Un video. Si. La gente realmente. Puede ver el video. Escucha la canción. Pero vas a ver lo que pasó. A nivel detrás. Claro. Mira. Yo encuentro. Yo encuentro que ahora. Todo lo que se está haciendo. La música que sea. Eh. Se puede tener esa posibilidad. Que es hermosa. Es hermosa. La música cambió para bien. Y hasta los formatos. Cambiaron para bien. Porque ahora cualquier persona. Tiene la posibilidad. De ser exitosa. Y en TikTok. ¿Cómo han visto eso? Lo que ha causado hoy en día también TikTok. Yo lo veo a TikTok. Pero no. No me veo yo. Haciendo cosas para TikTok. Pero si lo veo. Es una herramienta. Si. El tema de las canciones. Que de repente hay canciones. Que han pegado una. Y claro. Ha sido artistas. Habla de exitosos y todo. Hay otros artistas. Que se han quedado. Solamente con esas canciones. Que han pegado en TikTok. Pero. Claro. Porque quizás. No necesitáis estar filmados. Con una compañía. Una multi internacional. No. Puede ser solamente. No. Lo que pasa. Que igual. Ahora uno. Puede ser independiente. Pero también. Trabajan con compañías. Que ellos solamente. Tú le pagas. Un porcentaje. De lo que tú cobras. Pero en realidad. Ellos trabajan para ti. Tú trabajas para ellos. Pero antes tú. Ellos. Tú le debías el alma. A una compañía discográfica. Que no. Yo creo que está mal eso. Si. Todo ha ido cambiando. Durante. Todo estos años. Tengo. Si tu corazón. Se enamoró. Tienes que sufrir. Como sufrí yo. Ya la pagarás. Te arrepentirás. Y me extrañarás. Como Amar Azul. Que colaborar con Pailita. Tendrá algo. Un remix. Un remix. Si. Yo creo que mira. Las colaboraciones. Tienen que ser cíprocas. Y tienen que ser bonitas. Se tiene que dar ese feeling con el artista. Te dice. El artista. No sé. Urbano. O de cualquier música. Te llame. Y te dice. Poco. Quiero grabar algo. Buenísimo. Que a ustedes. Hay alguno que les pinque. Que les parezca. A nosotros. Nos gustan. Todos los urbanos. Pero alguno en especial. Que digan. Oye. Este quedaría bien. Para esta canción. Ellos tienen tanta onda. En lo que hacen. Que uno tendría que armar una canción. Solamente. Es como juntar y pegar. Pegar lo de ellos. Con lo de uno. Y podrías salir. Pero de los clásicos. Que tienen. Ah. Gotitas. Por ejemplo. Los clásicos. Es que. Ahí es donde. Donde sonaría raro. Porque un clásico. Tan escuchado. Que la gente. Está tan bien escuchado. De repente. Si ellos lo usan. No sé. Como un sample. Atrás de la música de ellos. Quedaría increíble. Claro. Pero que lo hagan ellos. Pero. Pero nosotros. Llamarlos para. De repente. Para que hagan. Sonarían. El remix de. Sí. Porque no sabríamos. Cómo hacerlo. Más que. Por no hacerlo. Si no. No sabríamos. Cómo. Cómo enfrentarlo. Claro. Pero de repente. No sé. Yo me acuerdo. Que una vez. Sacaron un remix. De. Aro Smith. Una banda. Que hacía. Hip hop. Y sonaba increíble. Pero. Pero bueno. Los chicos. Que hacían rap. Le buscaron esa onda. Y los metieron a ellos. Y después. Hicieron hasta un video. Que no me acuerdo. De acuerdo. Como se llama la banda. Pero se. Se hizo de esas fusiones. Y ahora. Tú puedes fusionar. Lo que quieras. Pero yo creo que los artistas. Tienen que estar. Compenetrados. Con eso. Yo no puedo ir a un artista urbano. Y decirle. Chicos. Ustedes quisieran grabar conmigo. Y te van a decir. ¿Quién sos vos? No me interesa. Se conoce. O sea. Los padres y todo. No me interesa grabar conmigo. Yo creo que. Más de algunos. Quizás. Les gustaría. A mí me encantaría. Me encantaría. Y yo creo que. Para juntar público y todo. Sería. Sería genial. La cumbia nunca pasa de moda. Puede que en algún momento. Haya bajado un poco la intensidad. Si bajó. Porque yo recuerdo. Cuando nosotros comenzamos la radio. En 2015 o 2016. Era casi pura cumbia. La cumbia estaba explotando por todos lados. Después bajó un poco. Claro. Aumentó el urbano. Siento que ahora bajó un poco. Lo que pasa es que. Mira. La cumbia estaba de nuevo. Arriba arriba. Que la cumbia. Gracias al urbano. Al reggaetón. La cumbia. Se hizo como un ritmo universal. Porque si tú te das cuenta. Es muy parecida también. A la base rítmica. Si te das cuenta. La salsa. Ya no es lo mismo que antes. O el merengue. Pero sin embargo. La cumbia. La otra vez. Estaba viendo un video. En Alemania. Y en Inglaterra. Pero una banda. De allá. No es de acá. Tocando cumbia. Metiendo una fusión de cumbia. Y con una base de pop. Atrás. Lo mismo que hemos escuchado. Bad Bunny. Con Grupo Frontera. Prácticamente. Eso también es cumbia. Es cumbia. Es cumbia mexicana. Es cumbia. Es cumbia. Regional mexicano. Pero igual es cumbia. Si. Lo que pasa es que Frontera. Viene haciendo lo que hacía. Intocable. Y todas las bandas. Que nosotros escuchamos. Cuando éramos más chicos. Bronco. Pero. Esos chicos. Se criaron. Escuchando esa música. Se inspiraron. Hicieron. Porque la base. Es lo mismo. El acordeón. La batería. Las congas. Y Bad Bunny. Yo creo que por el tema. De estar tan cerca. En México. Con Estados Unidos. Y. Y entrar al mercado mexicano. Igual que el grande. No. Pero el tipo. Aparte. Que hizo la serie de Netflix. Y yo creo que. Tiene que haber escuchado mucho. Y se le tiene que haber abierto la cabeza. Tiene que haber dicho. Que pasa acá. Pero quien no se ha bailado una cumbia. En cualquier lado del mundo. Pero para que vea. Vea algún chileno ahí. En algún momento. Le puede indicar a alguna. Me encantaría. Pero viste. Pero eso está bien fusionado. Está bien hecho. Porque se nota que Bad Bunny quiso hacer esa canción. No es que. O sea. Dijo. Wow. Se sintió obligado. Claro. Y Yarisa también grabó con ellos. Grabaron varios. Y suena. Suena. Bacán. O sea. Bacán. A mi me encanta cantar con jóvenes. Mi sobrino está cantando ahora conmigo. Yo. Tengo alma de joven. Siempre voy a ser joven. Sí. Porque. Para ser músico. Tienes que ser así. Todos tenemos que ser joven. Independientemente de la edad que tengamos. Todos. No. Tienes que ser joven. Es que la juventud. Está mal guiado que la juventud solamente entre los 18 y los 25. No. La juventud es siempre cuando tu alma es joven. Sí. Porque hay jóvenes que son viejos. Viste. Claro. Que son gruñones. Que andan discutiendo con todo el mundo. No me lo concordo plenamente contigo Diego. En estas palabras. No. 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 Nosotros te queremos dar las gracias por estar en el carpool de vamos a calmar. Muchas gracias por estar bien. Te deseamos de verdad. De corazón. Todo el éxito para ti. Para la banda completa. Para nosotros también. Un honor. Tener agarra de amor acá en el carpool de vamos al mar. Chico. Gracias a ustedes. A todo su público. Me encantó la invitación. Me encanta esto y lo que quieran del grupo encantado. Así que. Un día vamos a hacer un show para que nos presenten ahí. y los presentan y ojalá que lo escuchen los chicos urbanos y digan voy a grabar algo y también gracias por esa paz que genera y esas vidas super buenas y se agradecen así que acá están las redes sociales de diego de garras de amor vamos a calmano.cl y nos vemos en un próximo capítulo eso cuídense que está muy bien nos vemos y